¡Suscríbete al canal! 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 es una de las puertas vale ahora ese signo que hemos encontrado que estáis viendo ahora mismo es lo que tengo que buscar en todo ese espacio en ese espacio tengo que encontrar ese signo como veis esos efectos los estáis viendo como si fueran lens flares es que es bastante dificil jaja ya veréis por ejemplo muy fácil se vende por ejemplo aquí que no hay nada para subir no hay ningún camino para llegar directamente a lo que viene siendo el árbol no hay nada o sea no hay nada ahí pero vamos a ver realmente cambiando y modificando porque vamos a volver otra vez a lo que viene siendo ahí estamos viendo ya lo que es la forma nos dice entonces que tenemos que ir hacia ahí es decir ahí en medio pero para cambiar la modalidad para poder llegar al árbol es esta siguiente más que nada para crear la mecánica del juego y el puzzle que es realmente interesante que es realmente interesante ahí esta es como si fuera un portal mágico un portal que hace ver las cosas que no puedes ver una vez que pasas por él cruzas hacia o despacio no a 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 algo y bajar vamos a bajar correcto lo tenemos lo tenemos lo tenemos lo tenemos lo tenemos lo tenemos hemos abierto otro veis ahora vamos con cuidado con sumo cuidado a sumo cuidado a esa especie de nido vale en el cual tenemos creado el símbolo hay la psicosis va a ir a la oscuridad osea lo que no debemos hacer es que ya se sumerza la oscuridad que es la depresión en sí misma no 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! Vale. Hay esto que no es nada fácil tampoco, ¿eh? Con los Mossos, por ejemplo. ¿Para verlo? ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! No, 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 rápido Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba Arriba, arriba No, 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 no. Es un golpe, vamos, un golpe pero... No, 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 no. No, 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 no. claro que no, claro que no, claro que no, vale, tercera valencia nada ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh, Dios mío! Vamos rápido ¡Gracias! 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 Let's let them get behind you Too slow Finish this She's so weak, she's so weak I can see you're weak Behind her Behind you You're dead You're dead But you're dead You're dead Oh no Quick, quick, quick She's injured, she can still do it No, 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 no Buah I'm gonna die in the eyes but, but, because, madre mía, eh You're dead ¡No me voy a entrar! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, no! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! en la primera caída, no vamos para allá ¡Tú slow! ¡He's finished! ¡Anaut! ¡Dedmord, be ready! ¡Jap! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Suscríbete! ¡Ostras! ¡Ahí estamos chicos! ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! Es que no es fácil para nada Ahí está, ahí está, ahí está ¡Por fin, por fin, por fin! ¡Por fin! ¡Sí! ¡Ahí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡No tengo esta oportunidad de encontrar Dillian Sol! ¡Aquí está! 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 precioso lo que dicen también. El guión, tremendo. Vale, empecemos con los puzles. ¿Veis esto? ¿Veis los ojos? Esto es lo que supuestamente pasa en el psico-system muchas veces, o problemas psicológicos, ¿no? De que vas caminando por la calle y de repente notas como que algo te está observando, o que la gente te sigue o te mira. Y realmente no te estás dominando, si no es tu propia inseguridad que crea esto, el conflicto dentro de ti. Vamos a subir aquí. No puedo subir. No permite subir más aquí. No. No puedo subir más aquí. Esto no es un portal. Pero ahí sí hay un portal. Este portal yo he entrado. Y siento por el lateral. Aquí a la izquierda tendría que haber otro. El cual hace que esa pared, en vez de estar cerrada, esté abierta. Así lo digo yo. Es un come y cocos, pero come y cocos, come y cocos. Por aquí no he entrado. Yo creo que básicamente no tengo que hacer nada. Simplemente volver a donde ya había empezado. ¿Puedes ver los ojos también? ¿Están ahí? ¿Puedes verlos? ¿Puedes verlos? ¡Mamá! Senua, tienes la atención. Como me lo hacen. Una vez que puedes ver en el mundo, el mundo y todas las espíritas en ti verán. No te preocupes cuando te hablas. No te preocupes. 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 Una otra puerta, que es la última puerta para abrir. Increíble el somido. en todo momento os habría dado cuenta del increíble sonido los efectos que tiene cada vez oscurece más y más rápido os he dado cuenta, me falta decirlo como para que pasara ya se está sumiendo otra vez en la oscuridad madre mía no, 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 arriba arriba y corriendo lo voy a estar avisando no, 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 no Ahí estoy, ahí estoy Oh, 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 con escudo I can't stand, I can't stand yourself Otro? No Vamos a ver. Bueno, después de que nos haya contado esto, vamos a proseguir por aquí. Nos entraremos más a la oscuridad. Ya que queda algo por hacer. Bueno, por aquí hemos venido. Eso está demasiado oscuro. Por aquí no hay nada que hacer. ¿Qué es lo que me falta hacer? No tengo otra vez. ¿Qué demonios? Es imposible que fuera por la derecha. Es imposible. Nos queda esta. Otra puerta. Esta es lo que nos queda. La última puerta. Para que veáis que no es un juego muy largo tampoco. Bueno, yo creo que vamos... Vamos. Vamos a continuar jugando un poquito más. Solo un poquito más. Vamos a seguir jugando un poquito más, un poquito más. Simplemente, ¿vale? Y lo dejaremos y seguiremos jugando otro día. Es decir, mañana, ¿vale? Hasta el siguiente guardado. Arriba, abajo. Vamos a ir por aquí. No sé por qué, pero me da a mí. No sé, ¿eh? No sé. Me late que vamos si puedo dar arriba. No sé por qué. Será lo peor, pero da igual. Vale, ahí tenemos la cara de la madre. No sé por qué, no sé por qué, no sé por qué, no sé por qué. Ahí está. Senora, we each walk these lands gazing towards different horizons, some of us further than others. Your father cannot see what you see, but there is nothing wrong with seeing the world the way you do. ¿Os habéis dado cuenta, no? Lo que viene a decir esto, o sea, lo que quiere decir todo esto. Es decir, lo que pasa muchas veces con los pacientes, con las personas que tienen psicosis, que la gente no somos capaces de ver realmente lo que está pasando, o cómo se están sintiendo. Y tiene su forma de ver las cosas totalmente diferentes. No es lo mismo que, por ejemplo, yo veo una cosa, y tú lo ves, las personas que realmente tenemos un problema, ¿vale? Pero una persona con una psicosis ve cosas realmente que no están, que no existen. Y a veces esas personas, por desgracia, pues las hacemos a un lado, por raros. Y eso no debe ser. Este juego te enseña un poquito, a lidiar un poquito con todo este tema. Para que entiendas, y los padres entiendan, lo que realmente esa persona está sufriendo en sí mismo, por sí dentro. En sí mismo. No tengo las palabras, no las entiendo. Ni yo mismo. ¿Veis el juego de sombras? Y viene la oscuridad. ¡Veis el juego de sombras! Me faltará seguro de que no les pierda. ¡Veis el juego de sombras! 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 Y tenemos otra vez. Es que este juego realmente es tenso, de verdad, chicos. Es bastante tenso. ¡Madre mía! Pero es mucho, ¿eh? ¡Jolín! ¡Jolín! ¡Wow! ¡Vamos! ¡Vamos allá! Demasiado alto. ¡Ahí está! ¡Wow! ¡O sea, tenemos tantos! ¡Shh! 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 ¡Aquí ya tenemos! ¡Aquí ya tenemos! Tenemos una. Se ha visto, no es nada fácil. Son pulses al 100%. ¡Aquí ya tenemos! No hay que hacer. No hay que hacer. Uno de estos. Ahí está, aquí ya tenemos. El otro. Y eso ha sido rápido chicos, lo habéis visto, pero si realmente no vas con la conciencia ahí ya preparado, cuesta, cuesta encontrar estas cosas. Cuando ellos llegaron a mi pueblo, sabía que su lengua de su lengua para prensa, y me llevaron a mí como un slave. Quiero que ahora que me hubieran matado como los demás. Ruedo derrubar a su fuego, muerte, a suclavidad, a muchas vidas. La oscura que habéis hablado, lo sabía bien. Y todavía estoy aquí para lucharlo. Pero están ahí. Y se mueven. Así que vamos a hacer ver que no los hemos visto. Y nos vamos a ir hacia arriba. Nadie ha visto nada. No hay nada. Es como el caballo de Troya, eh. Vale, aquí hay una lucha más. Esta lucha la vamos a hacer. Si no, aquí ya acabamos el stream, vale chicos. Y nada. Vamos para allá. Pues tiene una pinta de lucha que no veas. Dios mío. Conta dos. Eso no vale. No me pegas tú mientras me pegas el otro. No me pegas tú. No, 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 no. Vamos arriba, vamos arriba. Ahí está. Corre, corre. Corre. Fuá. Erriba. Y... ¡Wow! ¿Qué es este? ¿Qué? 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 Wow wow, lo hemos conseguido madre mía me encuentro el fuego yo veo dos fuegos aquí y no veo nada chicos pero el fuego puede ser perfectamente este wow hell will not give you the answers you want but you mustn't look away from the horrors it does offer because you cannot overcome suffering if you refuse to look at it pero hemos encontrado el fuego, hemos encontrado el fuego no 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 Y ahora es la tierra de los gigantes de fuego, la gente de otro lugar no puede durar una jornada allí. Es un poco de la pelea. Y esto no pinta nada bien. Que he dicho, no pinta nada bien. Quiero decir, no pinta nada bien. Tiene que recordar el camino. Todo va a arruinar, entonces ¿cómo va a encontrar el camino? No, no. No va a ser capaz de decir. Los norteamericanos dicen que el defender de Muspel se llama Cirt. El mayor de los gigantes de fuego. Su nombre significa el negro. Porque él es como una cosa blanca. Los norteamericanos creen que se encuentra en la border de Muspel. con su sorda flamante. Y al final del mundo, va a dejar su poste. Va a viajar a Asgard y Midgard. Haciendo la guerra contra todos los dios. Va a ser victorioso. Y luego quemar todo el mundo con fuego. Bien. Osea que enfrentamiento con un jefe. Con un quemado. Pinta de lujo todo. El pueblo Cons Projektor. Los negros han robado bombas. Los negros han robado bombas. Los negros han robado bombas. Mi duele han robado. Si estábamos. Los blancos se derroton. Sonido como... ...helpless pigs. ¡Suscríbete! ¡Esperar! ¡Sabes a Dios! ¿Puedes superar el deterioro de ti? Yo pedí a los Diosos de la PRC. ¡Altro! Leciéndole a mi sol tratando. ¡NSERNOSE! ¡Ajiste su propia pero un desayuno que has encontrado el mío! ¡El Dios me retiró! ¡Sinad! 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 Otro sacrificio Si lo malo no es encontrarlo, lo malo es luego volver como dicen, acordarte por donde ir pero mas o menos vas guiado eso es lo bueno y esa es otra puerta vale por lo que te apagas los dios de la oscuridad de la oscuridad de Eryn, Senua donde me seguí a mi propia dios la Tuatha de Danan ¿Por qué te abandonaste tus dios? Senua yo era un hombre de conocimiento no un guerrero para sobrevivir yo hice cosas cosas malas así como tú, Senua el hombre que yo antes era murió y cuando eso ocurre incluso los dios que te apagas pueden murir con ti 1 2 3 2 2 2 3 2 1 3 3 3 6 3 y donde esta Thor, donde esta Thor en esos momentos Eres a ver, esperamos para encontrar un camino para arrancar a ese día oscuro ¿En qué estáis aquí? ¿Aquí está ahí? ¿Aquí está aquí? ¿Qué pasa? Tiene que ser en caída, así. Ahí lo tengo, yo lo tengo así. Que es 7, que es 7, que es 7, que es 7. Ahora que yo no sé empinada. Bien. Bien. Sigue con los árboles, o sea, hay que buscar el ángulo. Bien. 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 ¿Qué pasa? Ajá, 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 ajá Tiene que estar aquí Me dice que tiene que estar por aquí El pico de R ¡Aaah! ¡Qué rabia! No sé, yo creo que lo vamos a dejar por hoy, chicos ¿Vale? Porque ya es en plan ¡Uff! Tantos iconcitos rojos Y todo Y nada Y seguiremos jugando mañana O pasa mañana, viernes Viernes, viernes mejor Viernes, viernes, viernes Nos vemos otra vez, ¿vale? Y viernes por la noche Para quien esté viendo Os lo vaya a ver El viernes nos vemos Y seguimos jugando Pues nada Corto Modo foto Porque eso es chulo también que tienen en esto Y nos vamos a Salir y confirmar Sí, señoras y señores Chicos y chicos Sí, esto es todo Esto ha sido lo que ha sido hoy Jueves Y mañana Perdón, un miércoles Que ya no sé dónde vivo Pero bueno, sí, es jueves No me he equivocado Así que Ha sido un miércoles Jueves pasado Hoy Ya son las 2 de la mañana Con lo cual Nada, ya vamos streamando Simplemente una hora y 20 Es poquito No es nada Pero bueno Lo importante es que He conseguido Llegar a Donde estoy ahora mismo Me voy a quedar estancado Me he vuelto a quedar estancado Justamente ahora El viernes Volveremos a ese Vamos Vamos a volver a jugar Con lo cual Seguramente Esto es lo típico Es la regla de los juegos A veces dices Venga va Juego Vale, me he quedado estancado Voy a jugar Voy a dejarlo de lado un poquito Un poquito de lado Y no le haces caso Y de repente Es cuando te sale Y esto es justamente Lo que me ha pasado a mí Con este juego Así que justo Vamos a hacer lo mismo Vamos a dejar un día de descanso Y venimos entonces el viernes Y hacemos el streaming Para ver qué pasa Con la señorita Xenoa Se quema o no se quema Porque ya hay muchos quematorios Y ya simplemente Es la última puerta Vale Así que chicos Muchísimas gracias por todo Aquí tenéis mis redes sociales Justamente aquí abajo Que son Básicamente El mismo nombre De casi todos Menos en Twitter Porque fui tonto Y bueno Pues no cabe todo Así que es A victim alt Vale Y cualquier cosa Pues nada Escribís cualquier tipo De mensaje Y nos vemos Como siempre digo En todos los sitios En todo lo que viene siendo Youtube También me podéis seguir Y ver los vídeos que tengo Porque ahí por ejemplo También tengo La parte 1 De este juego Vale Más luego otros gameplays Vale chicos Así que nada Pues muchísimas gracias Por estar Muchísimas gracias Por estar aquí Vale Y para quien os haya visto Digo Ay ya Como si fuera 2 En verdad Lo de 2 Tiene un sentido Vale Pero aún no lo podéis saber Si seguís En Youtube Veis porque digo Nosotros Vale No es que ahora Está paranoico Completamente Ha jugado estos juegos Se ha vuelto todo loco No No estoy loco Simplemente que Es nosotros Vale Así que chicos Cortamos Y muchas Gracias